La verdad que en esta asamblea se dijeron muchísimas cosas con casi todo sospecho que con mayoría estamos de acuerdo con casi todo yo pensaba decir algo que no se había dicho hasta ahora como tenemos el desarrollo por el brindis no lo voy a desarrollar pero les voy a pedir que traten de leer la intervención del Pepe Mujica en la feria de Guadalajara para mi fue una reconciliación con un personaje que como la mayoría de nosotros siempre he querido mucho con su historia pero que a veces en la gestión de gobierno frente a algunas decisiones muy contundentes de Néstor y de Cristina parecía un poco más moderado digamos así bueno el Pepe Cristina fue a México a decir en su condición fue a decirle a los mexicanos que el camino que estaban siguiendo la represión del narcotráfico era un camino suicida que no se podía tapar la realidad con un paraguas acá lo diríamos de otra manera que no se podía desconocer la existencia de la droga como no se podía desconocer digo de paso la existencia del problema del aborto y que había que dar una respuesta adecuada respuesta adecuada que obviamente es la legalización ninguna otra pero profundizó la cuestión en torno al tema de la represión del narcotráfico y contó que un militar uruguayo le había dicho presidente por favor no nos meta en esto porque acá nadie aguanta un cañonazo de 100 dólares un viejo dicho creo que se adjudicaba al ejército mexicano decía que ningún general resistía un cañonazo de un millón de dólares a pesar de que el dólar se ha desvalorizado algo desde aquel momento hasta hoy parece que ha bajado el precio y entonces ya está con 100 dólares se puede corromper a alguien de las fuerzas de seguridad en relación con el tema del narcotráfico lo dijo con una claridad muy grande con una gran audacia y me parece que es un texto que debemos leer porque de alguna manera recuerdo lo que decía Pilar Calovenio en esta misma sala y otra vez ya lo cité esto acá acerca de cómo estas cosas que estaban pasando en México anticipaban un camino posible para la Argentina no hay por qué pensar que es el destino inexorable de la Argentina pero es un camino posible y entonces cuando nosotros nos preocupamos porque hay quienes piden la intervención de las fuerzas armadas en la política de seguridad interna la presencia de las fuerzas armadas en la represión del narcotráfico pensemos en el ejemplo de este país hermano de América Latina esto me sirve para decir que en este año donde el balance es tan positivo como señalaba la gran mayoría de los que hablaron por supuesto que hay algunas cosas que tenemos que corregir que tenemos que criticar y entre ellas voy a destacar una sola Horacio lo mencionó también de pasada que son las declaraciones y las prácticas en materia de seguridad interna que no tienen nada que ver con la mejor tradición del kirchnerismo yo quiero que perdimos el kirchneramiento de este año diciendo que estamos, como dijeron todos satisfechos de lo que ha hecho este gobierno para salir de una coyuntura económica muy difícil lo que ha hecho este gobierno para enfrentar un hostigamiento permanente que sin embargo le ha permitido llegar a fines de año superando todas las acechanzas y mostrando un nivel de aceptación y de consenso en la población mucho más alto de lo que cualquiera hubiera podido imaginar pero al mismo tiempo tenemos que decir que el camino para seguir fortaleciendo ese consenso el camino para seguir garantizando estas políticas después del 2015 no pasa por conceder a estos enclaves autoritarios que tenemos en el seno del movimiento kirchnerista sino por afirmar como lo decía y lo sigue diciendo la compañera Nilda Guerrero por afirmar las políticas de seguridad democrática que forman parte de la mejor tradición del gobierno para terminar acá se comenzó un debate que me parece muy rico acerca de las asambleas de Carte Abierta del modo como discutimos de si se avanza o no se avanza yo creo que es importante valorar lo que significa esta asamblea como excepcionalidad dentro no solo del kirchnerismo sino de la vida política argentina la vida política en general tiene simplificando mucho dos instancias una es la de la participación y el debate y la otra es la del poder nosotros sabemos que es imposible avanzar si no existe además del reclamo multitudinario del debate de la participación de la gente en las calles si no existen las estructuras y las políticas de poder pero al mismo tiempo sabemos que no se construye un poder popular perdurable y duradero si no hay instancias de participación y de debate que vayan acompañando la construcción de ese poder popular entonces quiero decir que nosotros representamos un aporte del cual el kirchnerismo y la política argentina necesitan mucho eso está más allá de los logros que tengamos con las cartas que han sido muchos de lo interesante de las asambleas que suelen serlo pero el solo hecho de seguir afirmando a lo largo de 6 años que nosotros creemos que así se hace política escuchando y discutiendo y consensuando me parece que es un logro fundamental no solo de carta abierta sino que es un aporte muy significativo como decía la política argentina y si viene y si existe tanta consideración por carta abierta que a veces a nosotros mismos nos sorprende pero realmente vale la pena es tan importante lo que decimos lo que hacemos es precisamente porque se reconoce esa condición de rara avis de carta abierta pero no se la reconoce como un fenómeno perverso que habría que tratar de que no se expandiera sino que al contrario hasta de forma avergonzante algunos que no tienen la misma práctica saben que esta es la mejor manera de hacer política y entonces yo quiero que más allá de las dudas de las dificultades de las críticas de las cosas que se puedan mejorar nosotros cerremos este año ratificando que queremos seguir viniendo acá porque entendemos que participación política debate crítica y reflexión no están reñidos con la militancia más consecuente no están reñidos tampoco con las políticas de un poder que es necesario que se fortalezca cada vez más y de un liderazgo el de Cristina Fernández de Kirchner que nosotros necesitamos que cada vez esté también más firme y más fuerte en la sociedad argentina entonces si esto es carta abierta carta abierta como todos tiene sus días mejores y sus días más opacos hay intervenciones más esclarecedoras y otras que lo son menos hay cartas más logradas que otras pero me parece que hay un estilo carta abierta que es el que nosotros tenemos que reivindicar y por eso yo que en general no soy complaciente que casi siempre pido la palabra para ser más crítica que elogio perdón quiero decir que estoy orgulloso de carta abierta porque no existe en la política argentina en una política donde sobra lo reservado lo secreto lo no participativo no existen otros espacios como este que nosotros hemos construido hace ocho años un espacio que ha demostrado que sabe salir a la calle cuando es necesario como lo hicimos en el 2008 y lo seguimos haciendo cada vez que la coyuntura lo reclama que se anima a criticar y a decir las cosas que otros no dicen nosotros hace poco tiempo creo que fue la número 15 sacamos una carta donde interveníamos sobre el futuro electoral en relación con el 2015 y donde decíamos como nos parecía que tenía que ser el candidato que pudiera garantizar la continuidad de este proceso lo hicimos con bastante temor lo digo sinceramente nos parecía que tal vez era un gesto de audacia y de pronto nos encontramos con que eso que dijo carta abierta era lo que muchos no decían pero estaban pensando y lejos de provocar una reacción negativa o de rechazo al contrario esa carta afirmó el prestigio de carta abierta esa carta influyó sobre muchos otros que empezaron a decir las mismas cosas que decíamos nosotros que no nos gustaban y no quiero ser tan ambicioso pero a lo mejor también influyó seguramente en el mismo personaje que poco tiempo después empezó a decir cosas que hasta entonces tampoco nunca había hecho que no hubiera hecho que no hubiera hecho que no hubiera hecho entonces les simplemente feliz año para todos prepararnos para un trabajo que va a ser muy difícil y muy duro y afirmar porque aquí varios compañeros plantearon eso que todos queremos y vamos a defender la unidad de carta abierta carta abierta no se va a romper porque a uno les guste más el candidato A que el candidato B carta abierta se va a alinear como lo ha hecho siempre en torno a quienes defiendan consecuentemente la causa popular si llega el momento en que nuestra voz pueda ser necesaria para facilitar ese agrupamiento que aquí se señalaba para que la elección interna pueda ser solo el enfrentamiento entre el pensamiento de derecha metido de algún modo en el kirchnerismo y la expresión más consecuente de nuestro pensamiento seguramente lo vamos a hacer hasta ese momento todos tendremos nuestras preferencias pero espero que seamos suficientemente prudentes como para darnos cuenta que eso nos puede afectar el objetivo común gracias y gracias aplausos 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 aplausos